hola experts para entender en qué fase estamos en la red de pinetwork tenemos que entender un concepto que se llama testnet testnet y mainnet pero ya ya vimos un vídeo anterior que es una mainnet entonces vamos a ver qué es una testnet que va antes de la mainnet es decir una red de pruebas que se utiliza para hacer pruebas para llegar luego a la mainnet entonces qué es una red testnet una red testnet es una herramienta imprescindible en el desarrollo de criptomonedas como bitcoin gracias a este tipo de redes los equipos de desarrollo pueden hacer pruebas sin efectuar el funcionamiento sin afectar el funcionamiento de la red original es decir la red mainnet una red testnet es una copia casi idéntica de la blockchain de una criptomoneda que tiene dos objetivos principales probar cambios en el protocolo de la criptomoneda sin riesgo que desarrolladores externos puedan integrar la criptomoneda y protocolo en una aplicación pudiendo hacer pruebas sin coste alguno comercialmente antes de lanzar un producto al mercado es prueba probado hasta la saciedad para certificar que funciona correctamente lo mismo pasa con las criptomonedas en su protocolo antes de implementar nuevos cambios en la blog chain pública pública de cualquier criptomoneda se realizan pruebas test para comprobar que todo funciona correctamente característica de una testnet las redes tipo testnet utilizan su propia criptomoneda que es una copia del activo de cadena original o de la blockchain original la interacción de ellas no tienen ningún reflejo en las blockchains públicas de las criptomoneda originales están están fuera de la red blockchains natural situándose en una testnet donde se pueden probar todo tipo todo el código sin afectar la noche a la blockchain principal para esta producción de desarrollo los equipos de programadores generan bloques génesis ligeramente diferentes con ellos se crea un marcador de los bloques y en las posibles monedas generadas esto impide que se añadan al bloque en operativa también conocida como la me al como mainnet a consecuencia de esto es imposible transferir criptomonedas desde una bloques en activa a una tercer y viceversa de esta forma los desarrolladores garantizan la separación de las dos bloques en evitando que alguien consiga lucrarse de forma fraudulenta otra característica de la testnet es que el algoritmo que regula la dificultad de minado de sus o de minería de sus monedas está captada está capado para que ésta no aumente de este modo la minería de criptomonedas de una testnet es demasiado fácil anulando el valor de las monedas obtenidas salvo estos pequeños detalles de algunos más sin importancia a este nivel el resto del evento son idénticos esto es importante que sea así porque debe garantizarse que si algo funciona correctamente en la testnet también lo haga en la mainnet el blog sin público una red de prueba también para usuarios la testnet es responsable de poder ejecutar actualizaciones en la mainnet sin mayores problemas esto es así porque primero se realiza este proceso en el testnet a modo de simulacro los equipos de desarrollo cargan las actualizaciones en la red de prueba donde aprovecharán para efectuar sus propios análisis durante este proceso buscan detectar errores en el código y ver cómo afecta la nueva programación a la producción de prueba como puedes observar este entorno de prueba o sandbox es necesario para contener cualquier tipo de imprevisto de imprevisto y es que con este método aquí los equipos responsables de progreso de estos proyectos son conscientes de la consecuencia que podría tener probar los cambios en directo si se actualizase una blogging con un date que contuviese errores podría haber millones de afectados en segundos no sólo y no sólo eso los usuarios perderían la confianza en el uso de esa tecnología concreta para encontrar posibles errores y depurar el código comprobado que es seguro que no hay consecuencias negativas en la blogs en deprede podría implementar estas actualizaciones en la violencia pública aunque justo antes de que sucediese esto deberían de ser previamente aprobadas por los nodos de forma de votación democrática pero la testnet no sólo son no son sólo un entorno de prueba para ingenieros o programadores si también sirven para usar los directos para que para ser más concreto la testnet es el mejor simulador que hay para manejar la criptomoneda así pues del mismo modo que los pilotos pueden hacer ejercicio en los simuladores antes de volar cualquier futuro criptonauta puede aprender a usar las criptomonedas en la testnet sin miedo a las consecuencias entonces por ejemplo nosotros tenemos la testnet de pinetwork que la podemos ver mainpi.com aquí vemos todos los links el nodo que está en testnet en este momento pero ya pasó a la mainnet si hay algunos nodos en la mainnet y otros en la testnet o ambos están en la mainnet y testnet al mismo tiempo y vemos el explorer el explorer tenemos mainnet te trae automáticamente a la mainnet y dice que hay 962 millones 369 mil 300 pi migrado a la mainnet pero ya falta bastante falta bastante porque son son bastantes son muchos los pibes bloqueados entonces esta es la cantidad de 752 millones y aquí están cada tanto segundo se actualiza hay un pago también está la testnet que se hacen pagos más regularmente porque hay más gente en testnet que en mainnet y acá en los cuatro segundos está lleno de gente aquí haciendo pagos y la gente paga en testnet bastante pero no tiene valor el testnet solamente de prueba y una aplicación que pueden ver que se le ha mostrado en otros vídeos latinchain.com que está en este momento en mainnet pero esperando que nos den una mainnet wallet para aceptar pagos en mainnet entonces por ejemplo tenemos el browser y nos vamos a la aplicación de latinchain latinchain entonces aparece la aplicación y los juegos pero no se puede desbloquear todavía porque estamos en una mainnet pero sin la mainnet wallet entonces no podemos aceptar pagos en mainnet si no podemos verificar es decir ahondar en la aplicación mientras terminamos de configurar la mainnet en nuestra aplicación eso es lo que nos falta es tener la mainnet wallet la wallet de mainnet estamos esperando ese paso para ya empezar a aceptar PI como paga en la mainnet estuvimos meses en la testnet recibiendo pagos y pagos en la testnet muchos muchos pagos y la gente usaba los juegos y todo esto el chess el sudoku el snake pero ahora hay que esperar entonces aquí el desarrollo hay unos sistemas de desarrollo los vídeos los vídeos sistemas de desarrollo entonces las aplicaciones en odoo y otras aplicaciones que están incluidas en el desarrollo que estamos desarrollando en este momento y vamos a hacer todo lo posible para hacer la realidad entonces aquí falta latin-chain.com latin-chain 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 API la pide la atención para desarrolladores la pide la atención para desarrolladores la pide la atención para desarrolladores y lo siguiente sería un nuevo desarrollo que le vamos a mostrar aquí es una red social que estamos desarrollando un nuevo desarrollo para incorporarla para incorporarla como desarrollo propio de latin-chain una red social una de social latin-de social latin-chain de social el proyecto para la red social gigante que se trata de hacer una red social de mucho muchas aristas y que sea un proyecto gigante que que el español que no haciendo esos datos no en que que la que la que la Gracias por ver el video